Pues empiezo yo, está muy claro, Nuño siempre es el dios, está volando Voy volando en el espacio, no me hace falta nave, me hace falta arrancarte un brazo Pero tiro otra más carnal, el brazo lo usaré como consolador anal Pero no para mi carnal, se lo usaré con tu padre y con tu mamá Ey, mejor cállate porque eres tope tonto, y para mi de pronto eres una guarra Eres el teclado en medio de las batallas, te está sobrando espacio pero faltando barras ¿Qué vas a hacer idiota? Esto es un modo giratorio, donde yo estoy en mi órbita y yo soy mi propio propio Donde lo tuyo es mío, pero lo mío no es tuyo, intuyo Si yo soy el piano, eso está muy bien, yo soy el plano, el piano, tengo corcheas, llame Tengo las corcheas, está bacano, porque entre dos blancas hay una negra, hermano Pero tiro otra, tú eres una puta perra, llama soca Si te cojo del cuello me abres la boca, seguro que es para te escupa, tú eres la zorra Ey, yo soy la zorra, no, yo soy la certeza, la delicadeza Cógeme del cuello me susurra la cerveza, pero solo queda el culo y calculo que siendo el doble de chulo no trato de alteza Ey, y tú de qué vienes tope cabrón, pensando que en las batallas tienes agallas y eres mejor Estás entre negras y entre blancas, pero te achantas, porque siempre que sales digas con la menor Con la menor, la menor es la nota que no toco yo Para que lo pides ya mi bro, tú me pides la pasta, pero no te doy colabo bro Pero es otra mi hermano, y Nuño es el mejor siempre que va basado y me la saco Por tu casa paso mi rabo y por tu cara también te dejo rastrado No pasas rabo, no pasas nada porque estás en crisis Eres el típico que no liga porque dice yo soy Leo y ella es Piscis Las batallas enseñando el mantel del picnic Pedazo retrasado, repasado, en el mapa en serio te he borrado tu listado Yo he subido el distrón porque soy listo, pero yendo de tonto que es lo primero y lo que he visto Si, yo voy de tonto, siempre hermano, voy de tonto para que los buenos me prefieran pavo Porque siempre me están menospreciando, Nuño es gordo, pelo largo, pero a ti ya te ha matado y lo he gasto Saco el cubata y me lo bebo, tú eres una puta perra, ahora lía a mí un canelo Porque lo quiero, lo fumo y bebo, yo veo los recuerdos y veo que estás en cero El gordo con el pelo largo no me va a ganar, sobre todo porque eres el prota pero nunca original Si eres el amigo de Clarence con un puto injerto capilar La vergüenza me daría tener la sudadera de caja círculo, ridículo, en la gorra falta el caja rural Ojalá, ojalá tuvieran la gorra caja rural Que el burlín y tu rex me puedan patrocinar Lo tenéis, jurado Tres, dos, uno Se la lleva, desapercibido